hola qué tal estimadas amigas estimadas amigas aquí hay lucherojogamer comentando nuevamente bueno estamos aquí en 7 days to die habíamos subido un primer vídeo de toma de contacto se me ha cortado no he podido despedirme y vamos camino de la mochila que la hemos perdido en esa dirección cerca de un edificio nos han detectado unos perros y los perros nos han devorado y bueno vamos a ir por aquí a recuperar la mochila y ya con eso voy a probar una cosita de opciones que es el dibujar distancia el difuminado a ver qué es lo vemos y ya con eso pues terminamos lo que la toma de contacto ahí ha aparecido el cacho del bloque de vivienda que tiene cinco plantas cuidado cuidado que me va a ver este no quiero que me vea porque no te van a pegarme con el zombie vale man a medida que vas haciendo cositas te van dando más vemos que la salud ha disminuido que ha disminuido también la estamina ahí está el zombie pero que no quiero que me vea el marrajo estamos con la versión 1.18 por pc ya va creo que está la 1.20 la alfa pero ya sabéis que siempre por consola un poquito más atrasado yo vi unos vídeos no hace mucho tiempo de vídeos que tienen tres meses aproximadamente que hablan de la versión 1.14 que parecía que se iba a quedar esto pero mira han subido la versión 1.18 están subiendo actualizaciones con lo cual bueno el juego no está muerto cien por cien por cien va bien aunque yo con la 1.14 ya bueno hubiera jugado de tal forma vamos a ir agachado para que no nos vea este yo creo que no nos ve desde aquí ahora hay uno ahí tío me ha visto ya me ha visto hijo puta con perdón vamos corriendo vamos a pasar lo hemos perdido no viene aquí el mamón viene el mamón CT detrás ya me ha visto coño otro por aquí aquí más zombies tío ya están uniendo mucho a la fiesta vamos a registrar coche ahí había alguna lata o algo ahora es que ese es el problema que si yo pongo el menú el bicho viene detrás mía no me ha perdido de vista está en mi casa sí parece que sí vamos a meternos en la casa anda ahora me da ahí con los pinchos está ahí la hoguera encendida todavía dura vamos a meternos aquí perdón vamos a ir al inventario a ver si soy capaz de llegar aunque aquí como hemos dicho está esto a ver jugadores fabricación personajes eso es que hay que usar el atajo entonces que juego era un juego que yo jugaba y cada vez que tenía que disparar en el skyling ¿verdad? eso ponían las flechas ponían el arco se haccionado otra arma y después había atajos rápido y yo estaba haciendo un torpe ¿no? estaba vale ahora tira eso es que no funciona la cruceta aquí diría mejor la cruceta y no me deja usarla a ver poner todo esto aunque no es gran cosa pero es mejor que no llevar nada vale vamos a coger ¿dónde ha tirado dónde ha tirado el joder macho hemos tirado una cosa tío hemos tirado el hacha o qué cojones hemos tirado tío la antorcha macho y ya no se ve la antorcha donde la ha tirado manda cojones el juego ha tirado la antorcha macho y ya no se sabe dónde coño está la antorcha vea no tenemos antorcha señores joder macho qué barbaridad tío la ha tirado aquí pues nada no lo vemos recuerdo el saco ¿dónde está la antorcha ahí no? bueno a ver a ver podemos fabricar una antorcha en lo básico antorcha antorcha ¿qué? a ver ¿qué se fabrica antorcha? necesitamos grasa animal trozo de tela y madera macho y no tengo de nada de eso tío y ahora la ha soltado la antorcha macho y la ha perdido el hijo puti bueno la ha perdido bueno es morcilla vamos a salir de aquí no sé es que me quedo estupefacto cuando va a estas cosas a ver ¿por qué no está aquí la antorcha? la sueltan la cogen la habrá tirado por un agujero de estos y ahí se ha perdido yo qué sé las cositas del idioma bueno vamos a salir de aquí vamos a darle que sí no sé si ahora por ejemplo si le damos a continuar supongo que saldrá ahí vamos a comprobarlo entonces la toma de contacto primera impresión segunda parte a ver si le damos a continuar vale aventurero carrera carrera predeterminada agresión enemigo normal 16 horas vale puedes borrar la partida si quieres vamos a hacer una cosa en opciones y es la siguiente vídeo difuminación muy alta normal y rápida normal y mostrar terminos instantes activado desactivado activado vale y vamos a darle una nueva partida vamos a coger a otro personaje a este mismo vamos a darle así y vamos a ver esta la vamos a llamar partida 2 y vamos a ver qué pasa con eso del difuminado rápido coño pero la antorcha la tenéis y le dabais sin creer fuera de lo que era el inventario y la ha tirado y se ha quedado más tirado por ahí que la madre y no la recupera tío o sea se ha desaparecido vamos se la ha comido la casa esto yo creo que está más divertido jugando con otro vale juegas con otro vas haciendo las cositas si viene un zombie entre los dos le pega pues está más divertido es la única versión del juego en consola donde se permite jugar a dos jugadores en multijugador local ya sabéis que hoy día es una rara avis eso es lo que está en desuso yo los juegos que son así pues me gustan más por eso porque me permiten que otra persona junto a ti juegue es que aquí no se puede estar sin ventilador lo que escucháis es como golpea el viento en el ventilador bueno a ver está cargando construyendo un entorno y este juego ha tenido problemas porque la compañía pues parece que no siguió ahí al pie del cañón porque Telltale creo que desapareció no sé algo ha pasado con eso a los derechos lo han comprado unos fans no es una historia el caso es que el juego ha seguido recibiendo actualizaciones en consola y vamos por la 1.18 con lo cual eso está bastante bien que según yo tenía entendido la última era la 1.14 la que había recibido la consola pero eso fue hace unos meses y ahora ya va mejor bueno vamos a ver le damos a continuar y yo digo que bueno que aunque yo he dicho que se ve algo torpón el interfaz y todo esto es cuestión de acostumbrarse ¿vale? bueno a ver aquí lo que se ve lo que vemos es vale la distancia de dibujado se ve más alta si queremos la podemos dejar más baja pero bueno gráficamente si ponemos una distancia de dibujada mayor vemos el horizonte ¿no? es más interesante aunque si quieres la puedes quitar igual va un poquito más no sé cuando sale la lucha la pelea pues puede ser que haya una caída de frames o algo de eso ¿eh? es posible ¿eh? pero bueno no lo sé habrá que ir probando yo jugaría así desde luego con la distancia de dibujado alta como vemos ahí y el difuminado ese normal que supongo que será para evitar no sé dientes de sierra o o no sé qué o que las texturas se carguen bien esto es agua están mojados es que me iba a ahogar pues este no nada el agua para hacer plástico pero bueno no pasa nada para una zona de plástico ¿no? bueno no importa era para probar esto vemos que funciona aquí también torchita que perdimos en la partida anterior bien estábamos a aparecer con el paraguas se va secando esto supongo que se va para el tema de supervivencia no se puede meter fuego bueno pues nada amigos yo que lo vamos a ir dejando por aquí este segundo vídeo lo he hecho fundamentalmente porque no me he despedido en el primero y porque quería comprobar eso de la distancia de dibujado que ya hemos visto que sí que se ve el horizonte se ve más alejado ¿vale? y el tema del difuminado creo que pueden venirle bien ya ver esto en consola va a 30 frames por segundo porque al permitir un jugador dos jugadores locales en un multijugador local pues se ha capado a 30 ¿vale? para que el motor gráfico pueda mover dos cosas al mismo tiempo dos situaciones distintas al mismo tiempo algo a eso escuchado ¿eh? el tema quizá para moriremos y se ha apagado si tiene no, no se ha apagado ahí está bueno estas son cosas perdonables ¿no? vale bueno pues nada amigos espero que os haya gustado esta toma de contacto la versión 1.18 como podéis ver aquí en el menú inicial abajo a la izquierda te dice que es la versión 1.18 por lo tanto va un poquito por detrás una versión por detrás de lo que es la versión de PC pero bueno ahí está ¿no? con todas las mejoras que se han ido incluyendo en esa versión de PC es un juego que ya tenemos jugando con el chiquillo aquí en el multijugador local tengo un montón de juegos ahí que no he abierto todavía siquiera y no sé seguir viéndolos todos un poquito así por encima y ya ir entrando en los que me vayan gustando más no sé lo que haré en el momento bueno pues hemos visto a este que ha sido una toma de contacto interesante espero que os haya gustado el vídeo dejad vuestros comentarios por favor dadle al like que es un gracias y si queréis comentar comentad y si no habéis suscrito suscribíos también al canal que siempre que siempre ayuda un abrazo y muchas gracias siempre por estar ahí hasta luego un abrazo